Bueno, Juan David, como tú puedes ver, esto se va aquí. Yo te dije a ti que la física y la química que yo te voy a enseñar... Calle, calle, ese es desagradable. Para que no pase esto, vamos a hacer esto. Y si no... En serio. Me equivoqué y punto. Emunativamente, ve ahí. Ey, ey, ey. La emunamos. Y no. No todo es relajo, Juan. A veces en la vida hay que resolver, weón. Ey. ¿Qué, ve, a ver? ¿Eh? ¿Qué es lo que? Ya tengo mi bolígrafo de activa. Esto era necesario, de verdad. Esto era necesario. ¿Cómo estás el Goofy?